Estamos en la oscuridad ¿Quién nos defiende del frío hoy? Nosotros mismos Por la oscuridad ¿Quién nos defiende del frío hoy? 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 Una vez más, una vez más Una vez más Vuelvo a ser, vuelvo a ser Las quemadas, unas agradas Y las alarmas, unas aires Y la vez más, una vez más Nadie se va, se camina en el cielo A tus ojos, hoy volver Yo vuelvo, vuelvo a ser 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 Vuelvo a ser